Para nosotros es fundamental y es trascendental fortalecer el sistema educativo, trabajar para mejorar la educación, mejorar los aprendizajes de todos los jóvenes, de todos los niños y de todos los adolescentes en la provincia de Santa Fe. Sepan que a este gobierno provincial siempre lo va a encontrar parado de ese lado, defendiendo la educación y peleando por una mejor calidad educativa en toda la provincia de Santa Fe porque entendemos que eso es lo único que a nosotros nos da perspectiva de futuro. Por mandato del gobernador Maximiliano Pujaro y del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, nos pusimos a trabajar en ordenar lo que es el boleto educativo para que tenga acceso la mayor cantidad de personas que puedan equilibrar esta barrera que existe para poder llegar a la educación. Y eso hace que hoy podamos estar acá anunciando que a partir del primero de febrero ya se puede empezar a utilizar el boleto educativo, docentes, alumnos, asistentes escolares, que van a poder utilizarlo todo el año hasta el último día del mes de diciembre, que es el último día que un asistente escolar y un docente tenga que acceder a un establecimiento educativo. Ya no van a reclamar más que se corta el boleto en algún momento del año, sino que nos pusimos a ordenar y a que llegue el beneficio a quienes realmente necesitan utilizar esta herramienta para poder acceder a la educación.